Si amigos, en esta oportunidad me encuentro en la Academia de Baile, Maestri Dance Me acompaña la belleza de la amiga Sammy Lezama Sammy, picadiosa cero presente en el primer social de Maestri Dance Muchas gracias, esta gran oportunidad de tener a este caballero, Joel Leonardo Que siempre nos apoya en eventos chiquitos y ahora este es nuestro primer social Que va a ser todo un gran éxito porque lo tenemos a él como maestro de ceremonias Y él va a oficiar nuestro primer número Sammy, hoy día tenemos una sorpresa, un grupito que se presenta con una bachata Dame un preámbulo de lo que se va a presentar hoy día Bachata, ritmo dominicano, caliente, sexy, los chicos han enseñado un montón Es un ritmo muy sensual, la chica sensualidad un montón Dime, quienes integran la coreografía de la bachata acá en Maestri Dance Los elegidos para bailar esta bachata de Maestri son John con Iris, Jeremy con Claudia, Alex con Marta y Luis con Estefan Bueno, hacemos un paneo, Carlitos, a los chicos que van a bailar Ahí está Ahí está Un paneo A ver ese En breves minutos Directamente de la Academia Maestri Dance El grupo en bachata se va a ser presente Son una y media o dos y media Dos y media Cinco minutos Y seguimos a la hora